Hola, buenas noches, donde quiera que te encuentres, es domingo, súper lindo. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés. ¿Mensaje, mis ángeles? Bueno, te dicen nuestros ángeles, llegan cambios, pero a toda velocidad, rápido, rápido. Alguien que no tenía comunicación o que no tenías comunicación o que no tenías tu abundancia, trabajo, proyectos, realización de cosas, llega súper rápido, tu intuición te lo está diciendo. Llega tu sexto sentido, te lo está avisando tu intuición de que va a haber cambios importantes, cambios importantes hacia el amor, hacia tu alma y alma gemela, hacia que avances. Ahí está Dios que te dice, te estoy dirigiendo, te están acompañando los ángeles, arcángeles. Avanza súper rápido, a toda velocidad, vas a tener sueños premonitorios, vas a estar soñando a tu alma y alma gemela, vas a estar escuchando su nombre, el apellido, donde está, situaciones así. Vas a estar escuchando gatitos llorando, ahorita está mi gatita llorando, vas a estar escuchando perretos maullar, vas a estar viendo posiblemente nubes, nubes que tengan corazones, que vean las iniciales de tu alma y alma gemela. Y que así sea, llega rápido la velocidad de la comunicación, la velocidad de que estén telepáticamente unidos, estén mandándose mensajes telepáticamente de te extraño, te añoro, te quiero. Te van a estar llegando canciones súper bonitas de amor, de romanticismo, poemas donde te dicen, lucha por tu alma y alma gemela, lucha por el amor, lucha por esta situación. Y que así sea, en tu éxito, en tu trabajo, en la abundancia, en el hogar, en lo que estés emprendiendo, hazlo con amor, realízalo con amor. Eres un ser de luz, eres alguien que tiene un corazón súper bonito, como las almas llamas gemelas, ahí está Dios protegiéndote, guiándote y te da la señal para que todo esto se complemente, se unan, si hubo peleas, si hubo discusión, se encuentran, se manifiesta y que así sea.